Muy buenos días a todos, para mí es un honor estar aquí en esta tierra linda inaugurando esta carretera de Monsefú a Vallehermoso. Para nosotros es importante ir hasta el último pueblo donde se pueda tener una necesidad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en el Ministerio de Transportes, ayudar a la conectividad de nuestros pueblos, como dice el himno, por un nuevo y mejor Monsefú, y así estamos trabajando nosotros para ustedes. Felicitaciones, festejemos el día de hoy, muchísimas gracias por recibirnos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.